Mis hermanos me avisaron y vine a ver qué pasa. Yo tengo aquí mi consultorio, mi oficina, mi hija tiene su oficina de arte. Alquilamos habitaciones amuebladas. Vive mucha gente, viven 10 o 12 personas, y no sabemos qué pasa. Me preocupa por el tema de que a veces entran y colocan... No lo sé, pero bueno, voy a ver qué pasa. ¿Colocan qué? No lo sé, no se sabe nunca. Se habla de trata de personas aquí. ¿Ustedes vienen a algún hotel o algo...? Nosotros alquilamos apartamentos amueblados. Hay una depuración económica en los clientes, pero no tengo idea de qué puede ser. Por eso vine y me paré, y bueno, estoy aquí a la orden de ustedes. ¿Su nombre? Mi nombre es doctora Elisa Bellao. ¿La propietaria? ¿Cómo te digo su nombre? Elisa Bellao. ¿Qué pasa si te llamaste? Elisa Bellao. iluta. Gracias.